¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo van en estas aldeas? En el video de hoy vamos a ver un fragmento de un video de Clash Arrama que se llama Problemas de Mineros Para la primera escena sale ahí para empezar todas las tropas que van llegando de hacer un ataque Sale el duende arriba de todo el botín de todo el oro que han conseguido por esos ataques en el que sale que lo depositan en un almacén ¿Cómo se ve que mueven los mineros la choza del constructor que sale durmiendo? Igual que en el juego que cuando uno le mueve la choza ni se da cuenta siquiera del constructor Eso es cierto lo que dice el minero que uno cuando va a la tienda solo compra los adornos que realmente no sirven de nada Estas son realmente solo de adornos, no solo hace para hacer el bulto del que tiene más objetos uno ¡Eso es! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡No! 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 ¡No entren en pánico! ¡Al menos aún tenemos el oro! ¡No! 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 ¡No espalas! Muchachos estamos atrapados pero al menos tenemos suficientes provisiones para sobrevivir ¡Perdón! ¡El peligro me da mucha hambre! Me sorprende cómo es que el minero ha comido tan rápido todas las provisiones de emergencia que aparece ya en las bolsas que llevaban al inicio Cómo sale ya el duende cargando el letrero del primer día de que los mineros quedaron atrapados ¡No fue mi culpa! ¡Alguien movió mi choza hacia los túneles! ¡Guau! ¡Sí que te creció la barba en un solo día! ¡Es sorprendente! ¡Es mucho más fácil besar a un espiro! ¿Qué? ¡Todos hemos sido jóvenes! ¡Ey! ¡Bineros atrapados! ¡Estamos montando un plan de escape! ¡Pero mientras tanto les daremos unos cuantos suministros! ¡Comida, agua y algunos dibujos de nuestros niños! Jaja, desea de los dibujos de los esqueletos pequeños De la bruja que le da ahí unos recortes para poder prender el fuego ¡Tengan más cuidado la próxima vez! Jaja, esto que aparece aquí está bien chistoso de los duendes Creo que los duendes son los que le dan el toque más increíble Además, gracias a los episodios de Clash Arrama Que sale sosteniendo el letrero de los días que han quedado atrapados los mineros Aparece sosteniendo el día 19 para cambiarlo para el día 20 Y más atrás de él se puede notar una inmensa cantidad de letreros que aparecen Como el día 55, el día 100 El día 871 que ya es demasiado y un número bien exagerado aparece al final del día 100.000 Lo que el suelo se llevó Puede que el ayuntamiento al fin tenga la solución ¡Estoy con Zig! Que nos explicará el plan en detalle Tenemos una soga y la vamos a tirar por el hoyo ¡Qué brillante! Vaya ingenio tienen algunos ¡Pig, no! ¡Es una soga! Ya lo sé, pero lo sé muy bien El letrero que dice que los mineros salvados ¡Hurra! Es increíble como han hecho todo el efecto de los nudos a que están atados para sostener el letrero Tengo que rescatar a esos tontos para que los otros no crean que el tonto soy yo ¡Oh! ¡Vaya casualidad! ¡Qué hecho esto sirve! Bueno y aquí se muestra el constructor que para intentar hallar un plan Para sacar a los mineros usa Se topa con lo que es el extractor de elixir oscuro Que lo usará más adelante para cavar ahí unos túnel ¡Buen trabajo amigos duendes! ¡Admiramos su valor! Jajaja Esta parte que los duendes si se pasan de lo que hacen Un duende que por matar a un mosquito que lo estaba molestando Suelta la cadena de los duendes que iban a servir para rescatar a los mineros Es que se ve una gran cantidad de los duendes que quedan atrapados en el hoyo Vamos a verlo otra vez como es que se ven los duendes en esa escena Era como ponerle pausa como es que quedan una gran cantidad de duendes todo Jajaja La cara que tienen así de pausada En que se van a ir al hoyo Y aquí el constructor sale usando el extractor un elixir oscuro que hallaba para Para acabar un túnel y llegar hasta donde estaban atrapados los mineros Como sea ya llegue Bueno los perdimos Ya tapen no podrían tropezarse Rey estamos vivos Yo no hice estallar la mina Fueron ellos cuando intentaban robar todo nuestro oro Y aquí los mineros por pensar que les iban a hacer algún tipo de daño Porque descubrieron que ellos fueron los que robaron el oro Al final se termina de ellos solos cayendo por el otro hoyo que había hecho el constructor Junto con el extractor del elixir oscuro para sacarlos de ahí Y ahí sigue contando una historia de unos esqueletos Pero y también la de un gigante Hasta que al final salen los duendes en una última escena Ahora las escenas por crédito salen los duendes que van escalando al final con todo el oro Que aquí se puede ver que el segundo duende que va más arriba quiere Jalar o empujar al primer duende que va más arriba escalándolo Y aquí al caer se tira todo el oro Toda la bolsa llena de oro y los demás duendes Como les gusta el oro se tiran ahí para ver si pueden agarrar uno Y al final se termina yendo todo de regreso Y les toca volver a escalarlo Bueno espero les haya gustado el video Que le de un like si así fue No olviden suscribirse al canal si es primera vez que en algún video No olviden dejarle like si les gusta bastante los duendes de Clash Arrama Aquí abajo en la descripción del video les dejare el enlace para que puedan ir y buscar el video De los problemas de minero de Clash Arrama Sin más que agregar nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!